¡Buen día viajeros! ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Waman Adventures les doy la bienvenida a un nuevo video. No olviden apoyarnos con un like y suscribirse a nuestro canal. El día de hoy hablaremos acerca de Cuella, el Machu Picchu de los Andes Amazónicos. Entre las diversas culturas que alcanzaron su desarrollo con anterioridad a los incas, figura la que se conoce como Chachapoyas, cultura que ostentó proezas arquitectónicas asombrosas, como aquella monumental construcción cuyas murallas se elevan hasta por 20 metros, Cuella. Los Chachapoyas desarrollaron su cultura en la Alta Amazonía, en los espacios que se extienden por el flanco oriental de la Cordillera de los Andes, y que en un sentido amplio podemos denominar como Andes Amazónicos. De acuerdo con cálculos cronológicos, los primeros Chachapoyas debieron ocupar los Andes Amazónicos norteños por los siglos IX o X de nuestra era. Su territorio se extendía entre los 200 y 300 kilómetros de norte a sur. Se ubicaba en el sector septentrional de los Andes Amazónicos o Alta Amazonía. Este dominio cubría el tercio sur de la actual región de Amazonas, sectores occidentales altos en la región de San Martín y un espacio reducido de la zona oriental de la región de la Libertad. Ocuparon y poblaron aquellos sectores de los Andes Amazónicos comprendidos entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, incursionando en forma excepcional en altitudes tanto inferiores como superiores. Como los Incas, los Chachapoyas fueron eximios arquitectos, como lo demuestra el Coloso de Cuelab, al igual que Olán, Tajatén, Viravira y otros sitios monumentales. Ellos también necesitaron contar con grandes centros de administración y de culto, dirigidos a lograr excedentes de alimentos que permitieran superar periodos de hambruna motivados por factores climáticos recurrentes en los ciclos de producción agraria en esta zona de los Andes Amazónicos. Los Chachapoyas también desarrollaron proezas en cuanto al arte textil, del mismo modo que eran diestros litoscultores y elaboraban refinadas piezas de cerámica. Mediante estas actividades expresaban su talento artístico y plasmaban motivos simbólicos evocadores de su religiosidad. Cuelab se ubica en la parte alta del valle del río Utcubamba, próximo al caserío de Cuela, provincia de Luya, a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar y a unos 70 kilómetros al sur de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas. Para llegar a Cuelab se cuenta con dos opciones principales, a través del teleférico, el primero de todo el Perú con un recorrido de unos 20 minutos o a través de un recorrido por carretera de una hora y media. También está la opción de realizar algún trek o actividades de turismo de aventura de varios días hasta el monumental sitio arqueológico. Conocida como La Fortaleza, Cuelap es el conjunto arqueológico que se presenta al visitante como un lugar inexpugnable, rodeado de farallones y precipicios por tres de sus cuatro costados. Cuelap es una ciudad amurallada organizada para fines domésticos, administrativos y religiosos. Además, adquiere gran importancia al considerarse el Machu Picchu amazónico del Perú. Desde su redescubrimiento moderno en el año de 1843 por Juan Crisóstomo Nieto, motivó la presencia de varios estudiosos. Cuelap es considerado el sitio arqueológico pre-inca más importante construido por la cultura chachapoyas. Es posible que el nombre de Cuelap derive de la deformación de la palabra Conla, nombre de un pueblo que habitaba esa región, según mencionan documentos coloniales españoles, fechados en 1591. Según investigaciones, los fundadores de Cuelap iniciaron su construcción durante el denominado Periodo Intermedio Tardío, entre los 1100 a 1450 d.C. Estuvo en funcionamiento durante este periodo y el siguiente, el Horizonte Tardío, tiempo en el cual vivieron bajo el dominio de los incas hasta el año de 1532. Al arribo de los españoles, los chachapoyas conformaban una de las principales naciones anexadas al Tahuantinsuyo. Su incorporación no fue tarea fácil, dada la prolongada resistencia de casi 50 años que opusieron los aguerridos chachapoyas durante la expansión incaica. Supieron hacerse respetar por los primeros conquistadores y mantuvieron su señorío regional durante la primera etapa de la colonia. El conquistador español Diego de Alvarado movió a todos los pobladores de este sitio y sus alrededores a nuevas ciudades, como el naciente poblado de San Juan. El abandono se dio en el marco de las políticas conocidas como reducciones de indios, además de factores como la reducción drástica de la población debido probablemente a epidemias o conflictos internos. Hoy en día sus descendientes siguen siendo grandes agricultores y hábiles artesanos. El complejo arqueológico de Cuelap se levantó sobre una urbe que abarcó una extensión aproximada de 450 hectáreas sobre la cima del Cerro Barreta. Las laderas occidentales se caracterizan por sus profundos abismos, lugares que aún conservan restos de los típicos sarcófagos y mausoleos construidos por distintas colectividades integrantes de la nación chachapoyas. Cuelap está formado por dos gigantescas plataformas artificiales superpuestas, sobre las cuales los muros de contención que forman las plataformas dan la impresión de ser una gigantesca muralla que protege este sitio. En algunos trechos alcanza los 30 metros de altura. También destaca la presencia de elementos arquitectónicos identificados como puestos de vigilancia, un torreón y tres estrechos ingresos, dos de ellos orientados hacia el este y el tercero hacia el oeste. Dentro de sus murallas de piedra caliza, Cuelap alberga 505 viviendas. Fuera de la ciudad se construyeron unas 198 viviendas más, sumando un total de más de 700 edificaciones, la mayoría de ellas de planta circular. Dentro de los sectores arqueológicos más importantes que podemos observar en Cuelap, se encuentran las siguientes. Templo Mayor. Este edificio tiene forma de un cono truncado invertido, con 13.5 metros de diámetro en su parte superior, en la cual se han registrado numerosas ofrendas. Plataforma circular. En esta plataforma debió recibir el personaje que tuvo bajo su responsabilidad el funcionamiento del templo. El Tintero. Es considerado como una estructura ritual, debido a su peculiar forma de cono invertido considerado como un observatorio astronómico. El tintero alcanza los 5 metros y medio de alto, con un diámetro de base de 13.7 metros. En el interior de esta estructura se puede observar una cámara en forma de botella, lo que ha llevado a algunos investigadores a pensar que su verdadera función sería la de un mausoleo. Cayanca. Es un recinto de época inca. Es el más grande del sitio, un espacio para rituales bajo techo. Además se cree que cumplió la función de albergue para viajeros o invitados. El Torreón. Este es un edificio sólido de tipo ceremonial ubicado en el extremo norte del sitio. Forma parte del sector norte del Pueblo Alto y colinda con un abismo inaccesible hacia el lado oeste. Algunos investigadores lo asocian con funciones defensivas en el sitio y otros con funciones ceremoniales. Lo cierto es que, desde este punto, se tiene una de las vistas más espectaculares del entorno. Coelab fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1988. Asimismo, fue galardonada como la mejor atracción en el extranjero por los lectores de National Geographic Traveller en Inglaterra. Estar frente a este lugar causa gran admiración y asombro. Coelab es uno de los monumentos más importantes del Perú y seguramente uno de los más selectos en el mundo. Si su proceso de construcción no se hubiese detenido, estaríamos hoy, sin duda, ante un monumento cuyas dimensiones finales hubiesen ido más allá de toda imaginación. Amigos viajeros, si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más de nuestro contenido. Les ha hablado Gustavo y me despido hasta la próxima. Gracias por ver el video.